Si, 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 si Toca, 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 toca Toca, 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 toca Mira aquí, eh Toca, 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 toca Toca, DJ, toca Toca, DJ, toca Toca, DJ, toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca 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 Toca! 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 No hace esas cosas, voy solo te batere, voy solo te prendere Eso va a crecer, eso va a crecer, eso va a crecer Tu es dorado para dançar Calma Dj Goma, calma Dj Goma, calma Dj Goma, calma Dj Goma Y 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 A to' ti con cete incona, DJ que no toca, vamos solos matar, vamos solos matar, matar ¿Qué es, qué 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 es, Hey, hey, toca, 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 toca Doutorado por tu son Calma, DJ, calma Calma, calma Mira aqui, hey, hey